hola mi gente que tal les sean bienvenidos a su canal frank solutions y claro que sí chicos y chicas tenemos un nuevo vídeo para este canal en esta ocasión un tutorial sobre cómo podemos hacer los emotes rápidamente o prácticamente configurar los toques repetidos en el molador de nuestra computadora pero antes que nada me gustaría que si no estás suscrito a este canal te suscribas y formes parte de esta gran familia y así mismo que actives esa campanita para recibir información futura pásate a ver los vídeos de mi canal puede ser que cualquier otro sea de tu interés antes de continuar con este tutorial quiero agradecerle a los miembros del canal muchas gracias por su aporte dios me los bendiga y se los multiplique bueno entrándole ya de lleno con este tutorial información importante no es baneable así como esta configuración que vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer desde nuestro propio emulador no vamos a utilizar ninguna aplicación de terceros ni nada así así que los emuladores están permitidos dentro del juego de free fire así que todo es 100% seguro y no te vayas a asustar que más adelante pues te vayan a banear por algo así no no vamos a usar ninguna ningún software ni ni ningún archivo importado al emulador directamente desde nuestra configuración lo vamos a ejecutar así que pongan mucha atención yo les sugiero entrar a lo que es entrenamiento así que pues vamos a seleccionar entrenamiento y le daremos iniciar esto es para poder configurarlo de una manera adecuada en primer lugar lo que haremos nosotros es darle clic al icono de los emotes para que luego aparezcan todos los emotes y como ustedes saben si pues en el celular o en el móvil nosotros presionamos el icono de el emote y el emote hacemos nuestros emotes insanos pero la tecla repetitiva tiene la siguiente función observen para poder hacer la tecla repetitiva o toques repetidos vamos a tocar el icono del emulador y ahí lo vamos a dejar entonces tenemos que dejar así lo que es esta pantalla y en el emulador en la parte derecha a un costado derecho vamos a entrar donde dice controles de juego y aquí abrir editor avanzado entonces cuando abramos el editor avanzado vamos a configurar los emotes y de igual manera lo que es pues el botón de mote con los botones repetidos el botón repetido o botones o toques repetidos son los que se encuentran en segundo lugar en lo que es pues de los controles al momento de darle clic o arrastrar esta opción observen vamos a dejar este aquí y lo voy a colocar con la letra b entonces en la parte izquierda aparece lo que son se puede decir el número 5 que es la cantidad prácticamente que se va a pulsar y lo vamos a subir aproximadamente a un que les digo yo tal vez un 30 ustedes pueden ir jugando con todo esto pero yo aquí lo voy a dejar a 30 porque la configuración pues que he utilizado y otra cosa chicos vamos a dejarlo en 26 a ver qué tal funciona bueno yo lo voy a dejar aquí encima de lol y voy a volver a ingresar otro toque repetido siempre con la misma mismo botón y volvemos a colocar acá aquí voy a colocar un 28 a este vamos a ver si no me paso como cuesta configurar esto 27 28 dije no quieres bajar ahí está ok y esto lo voy a dejar encima de este número y se salió wow no me quieres ayudar garena bueno le damos en guardar y ahora sí cierro y vuelvo a entrar a entrenamiento y bueno ahí lo tenemos entonces vamos a probar los botones o los toques repetidos observen y ahí lo tenemos ya listo entonces corremos y vamos a probar a ver si nos sale la emotiza insana y eso chicos sería todo espero les haya gustado este vídeo pues se alargó un poquito verdad pero recuerden que no es baneable así que ustedes pueden hacer varios toques repetidos con diferentes le así que teclas pueden volver a seleccionar el icono de los emotes y pues asignan otra tecla para que puedan tener puesto que repetidos en diferentes teclas con diferentes emotes entonces espero les haya gustado este vídeo y si no estás suscrito y eres nuevo por este canal se te recuerdo la invitación a que formes parte de esta gran familia jajaja jajaja el ayote chaschute nos vemos a la próxima y pues bueno la suscripción es totalmente gratis si no te llevará más de 5 segundos nos vemos a la próxima bendiciones déjame tu comentario positivo adiós suscríbete al canal